Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Si brilla la estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reñiga paz. Nuestra Navidad. Para todos, nuestra Navidad.